y de hecho muchos de nosotros hemos estrellado por no hacer la voluntad de Dios, sino por hacer nuestra propia voluntad. Yo tengo una cosa que a todos a ustedes les consta y siempre les digo yo, yo miro para hacer cualquier, yo no me muevo así nada más hoy en día. Incluso para ir a la República Dominicana, yo no me muevo porque yo qué, a la República Dominicana ve, o a Argentina, ah, por qué ir o no, pasear. Ya yo estoy en la cruz, a mí no me importa ni viajar ese arroyo, ya yo estoy en la cruz. Pero yo me guío mucho por las señales, mi hermano, señales. Cuando el Señor abre la puerta, epa, por ahí es. Cuando sé que hay bendición, eso es en el seguro de parte de Dios. Y así yo, rollo y mío, sí me muevo. De ahí y fuera, no me muevo porque ya estoy cansado, harto, mi hermano, de hacer mi voluntad, mi hermano. Y después estoy clavado en ese lío, mi hermano, que eso es un rollo. Que eso es un rollo, madrileana, que uno dice, Dios mío, me metí en este lío, yo mismo me metí en ese lío. Así que hay que más seguro de hacer la voluntad de Dios. Cuando abre la puerta, al Señor abre la puerta. Le puerta. Y la puerta que tú abres es hermosa. A veces le queda paciencia, paciencia, paciencia. Pero es mejor, es mejor tener una paciencia, esperar que uno va a hacer la cosa a uno. Y después, ay, 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 Dios mío. Con depresión uno y no sé qué le voy a meter yo. Y sin plata y no sé qué. Tremendo. Y ya yo, no, 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 no. Yo estoy viejo ya o vieja aquí ya en este cuento metido. Y como me meto en este lío yo, wow. Una de las cosas que yo cuido mucho es las deudas. Las deudas. Mira, yo parece, parece increíble por la cantidad de gente que pide, que le pide a mí que ores por las finanzas. Y le digo, pero finanzas, ¿qué le pasa a las finanzas? No es que yo debo, estoy endeudado, debo allí, debo allí, debo allí. Deben todas partes de las personas. Dios mío, ¿y por qué te necesitas deudas tú? La gente se mete en deudas, en deudas, en deudas. O sea, no esperan en el Señor, sino que de rapidez, la tarjeta de crédito o el fiao, o los embargos, o lo que sé qué. No, 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 no.